Grave denuncia de dirigentes de la oposición aseguran que el gobierno de Eduardo Fellner utiliza los servicios de inteligencia de la provincia para espiar e investigar a ciudadanos que incursionan en política. Una de las consecuencias que trajo la impactante muerte del fiscal Alberto Nisman fue la especial atención que puso la sociedad en el papel que cumplen los servicios de inteligencia. Se trata de estamentos del Estado que por lo general funcionan en el ámbito de la policía o las fuerzas públicas y despliegan una tarea anónima a fin de obtener información específica de personas o instituciones. En teoría, la finalidad de esta tarea es colaborar con la seguridad nacional y la defensa de los Estados. Sin embargo, según la denuncia de importantes dirigentes de la oposición, en la provincia de Jujuy, el gobierno que encabeza Eduardo Fellner desde 1998 se sirvió de la tarea que despliegan esta suerte de policías encubiertos para espiar, investigar y armar carpetas con información confidencial de personas que se animan a incursionar en la vida política desde una posición ideológica diferente y sobre todo con proyectos políticos que contienen acciones distintas a las que ejecuta Fellner y su entorno desde hace 16 años. ¿La policía de Jujuy hace inteligencia interna a dirigentes políticos, gremiales? Sin duda, sin duda. Tenemos conocimientos de ello, que lógicamente, como bien se decía, hay tres inteligencias en Jujuy. Una inteligencia del poder ejecutivo, otra de los servicios de inteligencia militares y, por supuesto, los policiales también. Bueno, la verdad que hay mucha incertidumbre en el país y hay mucha incertidumbre en la provincia con respecto a todo el sistema institucional que rodea a los poderes. En uso fructuado, servicios de inteligencia para investigación de personas que son ajenas a la política o que cumplen un rol político, pero desde la parte dirigencial, desde la parte social, desde la política en sí. Lamentablemente hoy en Jujuy, al igual que en Nación, tenemos un servicio de inteligencia que se hace desde las fuerzas de seguridad, en este caso la fuerza de la policía de la provincia, es un servicio que también se dedica a armar carpetas de opositores, se dedica a armar carpetas de gente que piensa diferente, cuando en realidad el servicio de inteligencia debiera estar disponible para investigar el narcotráfico, para investigar el delito organizado, para investigar todas las formas de acción que perjudican a la ciudadanía en su conjunto y no a perseguir el pensamiento distinto, a perseguir a los que no están de acuerdo con los que gobiernan. Sin lugar a dudas pasa lo mismo que en el país, es un tema muy afligente. Ustedes saben que hay presupuestos de inteligencia que se utilizan, recursos de todos nosotros, que se utilizan en vez de poder terminar y luchar contra el delito, contra el narcotráfico, se están usando en contra de políticos, en contra de personas que de alguna manera tienen el derecho de ejercer una opinión diferente, de representar a toda una ciudadanía que tiene matices de pensamientos distintos. La denuncia pública realizada por estos referentes de la oposición revista una enorme gravedad institucional y es un elemento más que, de ser cierto, demostraría el enorme retroceso al que ha sometido el felinearismo a las instituciones republicanas en Jujuy. Dentro del propio oficialismo inclusive, aceptan como algo común las sospechas de tener los teléfonos pinchados, como se conoce en la jerga del espionaje a través de escuchas telefónicas. A pesar de la gravedad del hecho y con la muerte del fiscal Nisman como trasfondo, el oficialismo en Jujuy elige la misma táctica de siempre para omitir algún tema que lo deje en evidencia, el silencio. ¿Usted cree que el gobernador está ajeno a todo esto? Mire, yo creo que no. Yo creo que los servicios de inteligencia son utilizados por el Estado, por quienes controlan el Estado de tiempo en tiempo la función de gobierno, para sus intereses políticos. Determinar, a ver, dónde vive tal periodista, con quién sale, qué hace, cuáles son sus defectos o virtudes, cuál es su pensamiento. Él, son los objetivos y paradigmas fijados por el gobierno de facto. Mientras tanto la droga sigue entrando a Jujuy como... Yo le aseguro que usted hoy se sienta con el director del departamento de inteligencia, de la gendarmería, de la policía, de la SIDA, de acá a Jujuy, y le dice, che, muchacho, ¿por dónde pasa la droga? Y lo van a mirar como diciendo de qué no está hablando. Ahora, usted lo sienta y le pregunta, a ver, ¿con quién sale Alejandro Cuellar el sábado a la noche, el viernes, qué come? Eso sabe. Eso sí. Pavada, Pavada sí. Pavada.